Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Lucky Versa, yo soy Lucky Week y el día de hoy traigo esta madre acá, que le llaman una araña o no sé cómo se llama esta pendejada y yo tengo la teoría de que la gente no puede ponerse esta madre en la cabeza sin hacer caras sin sentirse, estoy loco este pedo, ¿verdad? Entonces vamos a ver si pueden o no hacer esto sin hacer caras, ¿eh? Mientras ustedes no se olviden de suscribirse, de compartir, comentar, todo ese pedo, ya se lo saben ahorita vamos a divertirnos, a ver qué pasa Yo tengo la teoría de que la gente no puede usar esta madre sin hacer caras, ¿crees que puedas hacerlo? Creo Vamos a intentarlo ¿Qué se siente? Se siente rico ¿Se siente rico? A ver otra vez ¿A ver otra vez? Ay, ay, ay Me faltan las neuronas Sí Oye, ¿cómo se siente rico? ¿Cómo? No, se siente rico, se siente sabecito, relajante ¿Con qué lo comparas? Ay, es inesplicable No, es difícil, es difícil Muchísimas gracias De nada ¿Cómo se sienten estas cosas? Dígame usted Dígame usted ¿Qué sientes, señor? Una sensación, ay Está cañón, ¿no? A ver, ¿qué se siente, amiga? ¿Qué es lo que sientes? Sensación ¿Perdón? Sensación Una sensación muy extra ¿Cree que lo puedo hacer sin hacer caras? A ver, vamos a intentarlo Hola, Dios, soy yo de nuevo No se puede, ¿verdad? A ver, amiga, tú puedes Vamos a ver si se puede sin hacer caras Ay No, está imposible, ¿verdad? Esta cosa, yo creo que se siente muy rara La pregunta es, ¿qué sientes? Ay, rico Se siente rico, ¿no? Sí ¿Qué, pero cómo lo describirías esta sensación? Ay, no sabría decirte, pero se siente mucho importante Está chido A ver, amiga, ¿cómo sientes tú? Mira caras ¿Se siente bien, no? A ver, ¿cómo sientes? ¿Cómo sientes? Se siente bien locochón ¿Crees que lo puedas hacer sin hacer caras? A ver A ver, sí se puede ¿Se siente cosquillas? No, 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 no ¿Sientes cosquillas? ¿Lo puedes hacer sin hacer caras? A ver Uy, mira, ya se te ganó Ella se pudo Muy bien A ver, sin hacer caras Vamos a hacer super No, ya no puedo No se pudo Yo tengo la teoría de que esta madre, güey No te la puedes poner sin hacer caras así, machín, güey ¿Crees que puedas hacerlo sin hacer gestos? Sí Vamos a intentarlo, a ver Bueno, es que ya probé una cosa de esas alguna vez ¿Ya la probaste? Sí ¿Y no sientes nada? Sí, siento cosquillas ¿Sí? ¿Qué se siente? ¿Cosquillas nada más? Sí, se siente rico Oye, el vato lo logró, güey No hizo ni una sola cara Felicidades, mi hermano Gracias, gracias Bien hecho, bien ahí A ver, dime ¿Qué se siente? Ay, es que está el... ¿Qué se siente esto? ¿Cómo sientes? Cosquillas Cosquillas ¿Crees que lo puedas hacer sin hacer caras? Vamos a intentarlo una vez Ah, sí lo logró Sí lo logró A ver, dime tú ¿Qué sientes con esto? ¿Qué se siente? ¿No se siente nada? Vamos, llévela a checar Porque esto... Ah, se siente bien fuerte Bueno, gracias ¿Crees que puedas hacerlo sin gestos? A ver, vamos a intentar Su madre ¿Qué sientes? No, es muy chido Sí se siente chido, ¿no? Ajá A ver No, pero sí pudo sin gestos Sí lo logró, ¿verdad? ¿Qué dice el señor interventor? Sí, sí lo logró Bien ahí, mi hermano Bien hecho ¿Usted cree que pueda, señor? ¿Lo intentamos? A ver Ay, pues su madre ¿Cómo se siente? ¿Qué siente? Cosquillas Salve, muchísimas gracias Amable ¿Qué sientes con esto? Sí ¿Qué se siente, mi hermano? Escalofríos Escalofríos A ver tú, mi amiga ¿Qué sientes? Igual escalofríos ¿Igual? ¿Creen que lo puedan hacer sin hacer caras? Vamos a intentarlo Sí Ay, casi ¿O que no? Sí, tú sí lo lograste A ver, mi hermano Está muy cabrón, ¿no? Así como que ¿Qué sientes con esta cosa, güey? Dime, ¿qué sientes? Es un masajito Un masajito rico A ver, amiga ¿Qué sientes? Ay, cosquillas Cosquillas ¿Creen que lo puedan hacer sin hacer caras? O sea, creen que Es el reto A ver ¿Crees que lo puedan hacer sin caras, carnal? O sea, sí Ah, no Así lo logró mi carnal Vale, mira Nada más Sí lo está logrando Machina A ver, amiga Ay, no puedo No cae Ahí está Nada más Sí lo logró también Sin caras Oigan, muy bien ¿Qué se siente, güey? Dime Se siente demasiado ¿Qué sientes? Claro De hecho, me da como cosquillas Como cosquillas A ver, amiga ¿Qué se siente? No, 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 no Se siente muy locosión, ¿no? ¿Creen que lo puedan hacer sin hacer caras? O sea, yo lo intento Pero no O sea, no puedo Sin caras ¿No crees que puedas? No puedo porque Mi cabeza está muy sensible Está muy sensible A ver ¿Tú puedes sin caras? No A ver, sí No, tú sí lo lograste Sí ¿Ella sí lo logró? Tengo este aparato Que se pone en la cabeza La pregunta es Dígame, ¿qué se siente? Pues que se me va metiendo Que se va metiendo En el cuero cabelludo Ajá No, ¿qué persona siente? A ver, señora Dígame usted ¿Qué siente con esto? Cosquillas 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 ¿Se siente muy fuerte? No A ver, dígame No, me gustó Se siente rico, ¿no? A ver Dígame usted ¿Qué siente con esto? Ay, es que no puedo Porque tiene No se lo puede No entra Tiene el pelo bien agarrado ¡Ay! Y así se le creó duro ¿Qué más? Está la señora El boreando bien machín ¿Ya escucharon? Bien machín La desgrinó Perdón La desgrinó sin querer ¿Qué se siente? Siente rico ¡Ay, güey! Se siente muy fuerte ¿Cree que lo puedo hacer Sin hacer caras? A ver, vamos a intentar Una vez sin hacer caras A ver A ver Seriecita La mujer Seriecita Pero me va a tener que peinar Después, ¿eh? Ok Oye, sí lo logró Muy bien Ahí está Qué guapa Ya quedó muy bien A ver, vamos a ver Sin caras No, sí lo logró también Lo logró muy bien Sí, muy bien Así quedó súper guapa A ver A ver, ¿se puede Sin caras? No entra No entra No entra Tiene Te peinó tu mamá, ¿verdad? Porque las mamás son las que agarran así ¡Ah, machín! A ver Sin caras Sin caras No, mami, no entras No puedo, güey Amigos Amigos, ese fue el Luquiverso De esta semana Con el araña esta en la cabeza Este, a la mayoría de la gente Hace caras No, es muy difícil hacerlo Inténtenlo ustedes Si lo pueden hacer Mándenme su video O etiquétenme en Instagram Para ver cuáles son sus caras Nos vemos en la próxima emisión De este Luquiverso Yo soy Luquiviki Cuídense, pónse mal Cuídense bien Andamos a la próxima Bye, bye Chau